Usted plantea una asamblea constituyente. ¿Qué se harán con los diputados? Más de 100 diputados electos el 15 de enero. Bueno, buenas noches Primero Ramírez, a través de este canal. Un abrazo a toda Loja. Estamos recogiendo el 8% de firma de los ciudadanos para también utilizar el artículo 105 de la Constitución que dice que se podrá convocar a consulta popular con 8% de firma del padrón. ¿Esto no es peligroso tomando en cuenta que los diputados sabrían anticipadamente que a lo mejor se vendría un regreso a casa y que podrían destituirlo? Bueno, eso ya depende del pueblo ecuatoriano. ¿Hasta dónde vamos a aguantar abusos? Se menciona y se denunció a Ecotel que usted está recibiendo dinero ilegal de Venezuela y de las FARC. Incluso el expresidente Férez Cordero dice que le llega la plata en maletas. Vea, Férez Cordero está chiflado y está desesperado, no sabe qué hacer. De hecho, yo ya he dicho que no le voy a responder a Pipones, pero como usted me lo pregunta, el pueblo de Lojano es tan culto, tan preocupado. Pero él dice tener pruebas, economista. Por favor, que las presente, pues, y que se den de hablar. Lo que dijo León Roldó hace tres días, dos millones de dólares que he gastado en vallas. Yo sí tengo pruebas, le voy a mostrar. Pero si no lo puede demostrar, que se vaya a la casa. Pero su campaña también es una campaña que ha derrochado dinero, señor economista. Vamos, ha derrochado. ¿En qué ha derrochado? ¿Me podría decir? La publicidad que se ve en todo el país. El costo de la transmisión de sus spots, además del de 13 minutos en toda la televisión del país. Que se vio 40 mil dólares el de 13 minutos. ¿En toda la televisión del país? Hemos gastado, no, pues salió solo en una televisión nacional, el resto de televisiones locales. Y en total hemos gastado ni 300 mil dólares en publicidad. ¿Cuál es el presupuesto de su campaña? Un millón 300 mil esperamos llegar, pero todavía no tenemos ese dinero. ¿De dónde lo entiende ese dinero, economista? Aquí está. Todos están a cuentas. Somos el único movimiento que ha presentado el detalle de todos los gastos en la página web. Ni Roldó lo han hecho. Los que se quejan, cintia, etcétera, no lo han presentado. ¿Pero quiénes aportan a esa campaña? Ahí está la lista. ¿Ese millón 300 mil? De las que recuerden. A ver, perdeme hablar, Ramiro. Primero, todavía no tenemos ese millón 300 mil. Economista, hace 20 años tuve el honor de conocerlo en las LIDES universitarias. Usted en la Universidad Católica. Ese tipo todavía era medio revolucionario, pero la veo que tiene el mismo discurso de la burguesía. No, no, no. Yo le estoy planteando las cosas que le plantea a usted la burguesía. Esas son. Esa es la diferencia. Economista, pero en esos tiempos usted tiene una gran relación, por ejemplo, con Martita Roldóz Bucarán. Incluso la sigo, la mantiene. Es una de mis mejores amigas. Meto las manos al fuego por Marta Bucarán. Creo que es una extraordinaria candidata.